¡Suscríbete! Puedo gastarse en el cooldown Se cayó Ah pero aquí es un reboot de gente I got it Como aquí Yo no sabía nada me hice Me fui y me estaba franqueando de afuera Eh como vamos a la estación Ah hello my name is Atron This is TVG Highlight We will be so 69 Server ¡Gracias! Gracias por ver el video.